damos cardón hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este su servidor hacen un vídeo respuesta para el amigo elbert elbert tiene un problema con un disco bueno estamos aprovechando cuando salen vídeos respuestas y para miembros del canal y esa cuestión pues simplemente si puedo pues respondo con mucho gusto hay que cuidarse nada más que no proyectar copyright por acá eso es todo bueno el problema de elbert es que me envía un disco que es esto de reproducirlo con vlc y este disco de hecho yo tengo muchas películas de esta colección de esta gente casi que todas les he metido latino esta digamos le da play y se vuelve a reanudar en el menú se supone que este es el disco fábrica y el disco mío se ve diferente no se ve así pero pero sí bueno y él lo que ocupa es que aquí entre la película ok elbert vea este vídeo respuesta esto es específico para ciertos discos no todo les va a pasar lo mismo voy a abrir el disco aquí está yo lo había visto por acá en este caso que el disco está con daños que tiene errores de de chequeo si le vamos a dar reparar en este caso sí a veces no esto no se toca pero en esta ocasión si lo vamos a hacer porque estamos viendo que tiene un problema ahí con el linkeo no sé si este disco alguien ya lo había tocado desde antes puede ser que sí no sabría decirles se supone que es el disco fábrica entonces pues vamos a ver bueno aquí tenemos la película a una hora 22 vamos a localizar el menú con este programa este pgc edit este pgc edit obviamente sirve para muchas cosas más pero en este caso voy a tratar de bueno si está viendo el vídeo es que lo puede arreglar y si no entonces no lo estuviera subiendo pero voy a arreglar aquí aquí está el menú principal cuatro botones bueno si no sabemos qué menú es bueno este es ok este linkeo pgc siempre siempre cuando uno toca este botón vea aquí estoy viendo esto yo creo que está traveseado alguien no tocó en su momento porque aquí lo que está haciendo es yéndose al mismo menú o sea el link final está el mismo menú aquí esto se puede arreglar dos formas cambiando el sistema de link que simplemente se vaya a la película de un solo golpe vamos a ver si lo puedo cambiar tengo que irme aquí donde dice por tipo perdón casi me ahogo aquí vamos a ver sería aquí puede ser aquí pero déjenme ver si encuentro otra opción que yo me acuerdo esto este no este tampoco la cel tampoco bueno déjenme ver aquí podría ser no pero voy a tener que irme a este que dice ya aquí este que tenemos este que me sale en gris y tenemos bueno la verdad que lo mandaría a este en este caso aquí dice saltar al menú saltar a pues a otra grupo del disco aquí es para irnos al menú otra vez y este sería para irnos al vídeo vamos a ver si si me lo tira bien aquí vamos a ver un vídeo de ts vamos a ver ok vamos a probarlo tenemos que eso sí cerrar aquí tenemos que salvar acá va a ser un backup para no echar a perder el disco vamos a ver si a todo voy a probarlo aquí en blc voy a probarlo aquí en blc como quedaría con esta lo que pasa es que hay que tener cuidado de que o sea que todo se reproduzca bien o sea sin vaya capítulo 1 y que el capítulo 2 no se salga ok bueno aquí vemos la película bueno esto hay que quitarlo el copyright copyright eh cuidado cuidado aquí y no este será el cambio que tiene que hacer y proceda ya con su edición de que que se yo que va a meter subtítulos va a meter latino o al disco que ya tiene así ya modificado haga eso que acabo de hacer para eso queda esto guardado ya le dije esto no trabaja con todos los discos unos sí otros no otra cosa que yo creo que usted ese programa no lo ha utilizado no sé la verdad que no sé si lo ha utilizado o no eh cuando agregue una pista de audio vea que si algo como raro aquí bueno eh y usted quiere tal vez agregar o activar pistas de audio y subtítulos recuerde que es por acá bueno eso obviamente que no está en mi canal eso está en el canal de Eris todos estos de la masterery se lo pueden verificar ahí en su canal pero aquí por ejemplo si usted agrega aquí ya digamos fue una pista en español pues esto lo cambiaría en este caso sería es eh aquí el número de canales verdad que si es 5.1 o lo que sea bueno eso hay que hacerlo y no y nada más eso sería eh mira le puse español como si se lo hubiera preparado bueno y aquí le daremos si guardar damos ok y espérense porque no he terminado parece que esto se cierre eh en el aquí se va a formar una se va a generar esta carpeta de backup pues esa carpeta cuando se agarre el disco y lo va a grabar de nuevo pues el que le la deja ahí pero la puede eliminar si está seguro que ya quedó bien pues la corta y la pone en otro lado si no la elimina y grabe el disco ya con la nueva pista de audio lo que le haya metido ya como este el editado que ya tiene nada más le hace esta modificación o se la hace el disco original y este luego le hace las modificaciones de la pista de audio eso a eso sí como este disco tenía esa falla muy recomendable que cuando ya termina o o hace esto agarre eh dvd dvd remake y pase el disco por ahí lo único que va a hacer es importarlo y luego le da exportar eso es todo no va a tocar nada más para que la estructura eh no tenga esos problemas de que se le puede frisear en medio de la al menos con este disco que se la película se le frisee o pase un error ahí raro eso es todo bueno va a dejar ahí el videito respuesta porque la verdad que no lo quiero confundir más y bueno que le ayuda aparte de el ver este y ve el video por favor apoyenlo con los like que se trata mi canal verdad es ayuda para esto del mundo de la autoría diseño bueno ya la edición de video pues viene como extra pero todo lo que yo pueda ayudarles con mucho gusto hasta luego y muchas gracias